Bueno, para los que no me conocen, yo me llamo Batibati. ¿Cómo me llamo? Ay, no, pero está muy blandito. ¿Cómo me llamo? Lo que lo diga más duro se va a ganar un premio. ¿Cómo me llamo? Ay, qué interesado, hombre. Por aquí tengo mi celulítico, que me dijo la ceroña... ¿Cómo que se llama? Cuando me llamó por aquí, que mira, Batibati, llévate la cuestión para que pongas la música, porque el técnico fue con Melori y creo que se va a tardar mucho. Y yo le digo, ¿por qué? Y ella me dice, porque muerto es él. Pero no vino. Así que yo voy a ser el técnico hoy. Bueno, niños, les voy a poner la música. Tenemos por aquí la música del circo. Lo buscamos por aquí. The one is made for you, and there's the way. The three of you. Papá y mamá, mamá y papá y todos ustedes. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al amigo de todos los niños, al payaso Batibati. ¡Qué bello! ¡Buenos días! ¡Ay, no han comido! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, tenemos muchas sorpresas aquí, ¿ok? Como una es esa. Vamos a pararnos a la cita a todos los niños, y los papás también. Vénganse. Y los papás le dan bien con las palmas, lo que están aquí, ¿ok? Palmas, 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 palmas. ¿Y ustedes brincando? Con las palmas. Es la hora, es la hora. Es la hora de jugar. Vamos brincando, a ver. Pica, pica, palmas, 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 y danzando sin parar. ¡Todo adelante! Un pasito para el frente, y un pasito para atrás. Jugaremos todos juntos. Sindre hecho de paz y bajito a otro amor. ¡O, o, o. ¡Hilal, hilal, 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 hilal. ¡Este es el show de paz igual. Y un poco de amor Que lindo El aplauso para los niños Tantillo Ahora con esa misma emoción Se van a sentar donde estaban Pero más adelante ustedes Venden los varones aquí Al lado de la niña Donde está la cerroña La fotógrafa Ay pero no la fotógrafa Ay que me equivoco Ten ahí Voy a buscar Ay necesito una suya Una suya ¿Cómo que se llama eso? José No sé ¿Tú tampoco? No Ella tampoco sabe Bueno Vamos a colocar aquí En esta suya Esto se llama suya ¿Cómo es? Sí Ay pero ustedes no saben hablar Niño no No se entiende la lengua Del callestiano Esto se llama suya Sí Ya ¿No es suya? No ¿No? ¿Saben por qué se llama suya? Porque es de ella Es suya Ahora esto es la mulata ¿El qué? La mulata ¿Cómo que se llama? Maleta ¿Cómo? La que lo diga más duro El que lo diga más duro Se gana un premio ¿Cómo? ¡Maleta! No, no Maleta de chofer Que mejor por allá abajo Gustavo Tenía que traerme hasta aquí Me dejó los dos caminos ¿Tú eres loco? Y de allá me vine caminando De allá para acá Voy a abrir la mulata Esta Ay mira que Ay que belleza Dios mío Para ese cuarto de yo Aquí en esta mulata Tengo sorpresa Vean Tengo cosas para las niñas Tengo cosas para los niños Pero yo voy a ponerme Este micrófono aquí A ver Hola hacemos Sin micrófono Lo que pasa es que Bati Bati Humildemente Después que salga de aquí Tiene un evento grandísimo Allá en la parroquia De Cotiza Donde me están esperando Como 300 niños Por eso más tarde Después que salga de acá A traer un show Tan fiebre Como que le voy a hacer a ustedes Bueno Les voy a sacar aquí De mi bolsullo ¿Cómo que se llama esto? El bolsullo Ay Ay No tengo nada aquí Pero aquí sí Mira lo que tengo aquí Para ti Mira lo que tengo aquí Para ti Este es para ti Aplauso para ella Este es para ti Y este es para ti Aplauso para esa niña Tan linda Miren Vamos a poner aquí En la musiteca Vamos a buscar aquí Un fondo musical ¿Verdad? Bajito Así bajito Para no hacerlo así tan seco Voy a colocar aquí Ese micrófono Y el micrófono Me va a dar el retardo Aquí así paradito ¿Ok? Ajá ¿Cómo hacemos para que Ese globo se ponga grande? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Lo estiramos Lo estiramos Nos lo metemos en la boca Ay ¿Ese tú entiendes? Echamos aire ¿Dónde? ¿Qué se echa aire? No se pone grande Ay, pero no se pone grande Al revés Al revés Al revés Pero no se pone grande ¿Cómo? Ay, pero Me corruge la niña ¿Le he hecho aire por el huequito? Pero no se pone grande Pero no se pone grande Me lo meten la boca y soplo Ay, pero que inteligente esa vidita Dios mío No No se pone grande Ah, por aquí Vamos a ver si sale ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Soplo? Ay, no Mejor lo vamos a decir todo Sopla Sopla Todo Sopla Sopla Ay, qué bello Mira Qué bonito Tranquila Gracias, mi amor Está vivo A ver Eso Primero Las niñas Porque saben que Por norma universal Siempre son las mujeres Primeras Vamos a hacerle a las niñas ¿Qué es esto? Se llama globo magia ¿Por qué? Porque de aquí va a aparecer una magia ¿Qué será? ¿Qué será? Mira Qué bello Esto va a ser Para mi amiguita Que me ayudó a buscar a las niñas Un perro Puder Rosado Mira Aplauso para ella Para la otra niña Otro puder Sí Qué bello Otro perrito Vamos a hacerse lo más bonito Vamos a hacerse lo más bonito Que este Que es bonito también Pero más bello ¿Por qué? Porque es como para la nena Más pequeña ¿Verdad? Ponemos aquí Y lo hacemos así Vean Este es otro tipo de perro Este es otro tipo de perro ¿Saben cómo se llama este? Este es un perro japonés Porque son los chiquiticos Esos que venden ahora los chinos Mira Qué bello Aplausos para ella Para los varones ¿Qué van a querer los varones? ¿Un perro también? Sí Ay, porque todos estamos En falta de perros Yo necesito dos perros calientes Dos perros calientes Porque no me desayuné Me vine corriendo Estaba lloviendo allá en Katia Y entonces Cuando me llamó La Cerroña Merenice Estaba cayendo Hace malo diabo Ay, no Mira esta belleza De perro Que ahora voy a hacer Porque cada vez Que me caliento más Hago más perro bonito Este más pequeño Que ese Que ese Que loco Porque esa perra Tuvo perros así Grandes y pequeños Pero a este Le cortaron la cola Ay, qué bello Aplausos Qué lindo Para mi amiguito Vamos a estirarlo así Y vamos a hacerle Otro perrito Para que después De esto Viene lo más importante La magia Que hace bate y bate Como tuvimos perros Vamos a ver Qué va a pasar aquí Si este truco sale Porque tengo años Porque tengo años que no lo hacía Si sale Me aplaude Y si no sale también A ver Vamos a ver si puedo hacer La perrita preñada Sí, con un perro reto A ver Dios está conmigo Esto es un secreto Esto es un secreto niña No se lo voy a decir Cuando se metan en las redes Por favor Hermosa Yo salgo como bate y bate Piso Circo Acuérdense Acuérdense Bagi Bati Piso Circo Ahí van a ver Más de mí Todos los 37 años De trayectoria Que tengo Los papás Acuerdan Cuando trabajaba Con Hopi Allá en RCTV Bueno Así mismo soy yo Pero lo que pasa Es que duermo en la nevera Con el coco viejo Yo comencé muy joven Yo comencé como El camarógrafo A los 17 años Estaba estudiando Y Trabajando a la vez Bueno Vean niño Ay Que belleza Me impresiona Vean Esto es una magia ¿Por qué dice Que se llama La perra Embarazada? Porque aquí Están las patitas Aquí están Las patitas Las piernitas La colita Y el guau guau Míralo Esta es para ti Cuando para Ya sabes La atiendes bien Allá va niño Ay Por favor ¿Usted no ha visto Mi celular? Ay Mi iPhone No Este no No Este Ay ¿Dónde está? Es que lo tengo En mi bracón Ay Aquí está Ay Que se confunde ¿Qué? Vamos a tomarme un selfie Aló Sí 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 No No me diga No me No No me No me No me diga No 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 me diga No, no No me diga Ay no me dijo nada Si quiere Si quiere el telcito Pero el que se volvió El perder Bueno No importa Yo voy a hacer magia Con todos los niños Que están aquí ¿Cómo te llamas tú? Capu Capu ¿Y tú? Giorgio ¿Y tú mami? Sara Sara Que bello Bueno todos ustedes Me van a ayudar Voy a colocar aquí En su prófano Y voy a buscar Los instrumentos de magia ¿Esto es magia? ¿Sí o no? Pero díganlo ¿Sí o no? No No Ay ¿Dónde está? No Sí ¿Sí? Claro que sí Porque cuando tú lo llamas Él así Sube Un sombrero mágico Pero tengo Cosas bellas Ay esto sí es magia Mire Carta Carta Mira muchas cartas Pero antes de decir la magia Yo necesito un fondo musical Del DJ Jamón y queso Vamos a ver ¿Cómo me lo va a poner acá? Nuestro DJ All right mate Chu 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 A ver Esta no es Esta tampoco Esta menos La tengo aquí La música De la magia Vean Esa no es la que está sonando No lo crean Aquí Concentrado El siete de oro Vean Es el siete de oro ¿Verdad? Lancen los poderes mágicos Para acá Los papás Y la mamá Y todos así Lo tengo acá Índicos ¡Más poderes mágicos! ¡Más poderes! ¡Más poderes! ¡Más poderes! ¡Más poderes! Según mi dice ¡Ay minata tú! ¿Qué es tu? ¡Giorgio! ¿Él es Giorgio? ¿Él es Giorgio? ¡No! Él es el siguiente Pero me llamo Giorgio Ah él es Giorgio ¡Ah! bueno Póngase por aquí Levanta la mano izquierda Así Mejor la derecha A ver que tiene la tinta Aplauso para Giorgio Voy a hacer ahora otra magia Pero voy a necesitar a la niña Y a la otra niña ¿Me quiere ayudar? ¿Sí? ¿Quieres? No, no quieres Bueno, me importa Vente tú y tú Ahora sí, Giorgio Me va a sostener La bolsa mágica A ver Una bolsa mágica Que no tiene nada por dentro Ni nada por fuera Abre y cierre, Giorgio ¿Qué hay aquí? Una mano Y la mano tiene dedos Y los dedos tienen ñu Y la ñua tiene tierra A ver Cierrelo Ahora Giorgio Me va a sostener Esta bolsa mágica acá Y mi amiguita ¿Qué se llama? Capuy Me va a sostener La varita mágica ¿Ok? Para seguir haciendo la magia Vamos a ver Seguimos con Ay, yo me he echado A ver el capuy Ahora sí Seguimos con la magia Vamos a ver Capuy Ay, Capuy Por favor Aplausos para Capuy Ahora Con la magia De nuestro amigo El DJ Y jamón y queso Vamos a colocar Aquí a mi amigo Y la niña Que es Capuy Ponte por aquí Va a hacer Como hace una gallina Como cuando pone un huevo Como hace así Dale a ver Pero duro Dale Pero haga así Con la boca Ajá Ahora póngase así Para que salga en la cama Así Duro Ahora agáchate Más duro Ok, Capuy Y ahora dale tres golpecitos Aquí con la varita mágica Así Un, dos, tres Dale Ay, ya va Me está en la ñua Es aquí Ahora sí Uno, dos, tres Y decimos todos Calabín, calabín Calabín, calabín Pero más duro Calabín, calabín Calabín, calabín A la que la magia A la que la magia Le puso Le puso Fin Hacemos Abracadabra Abracadabra Pata de cabra Pata de cabra Ahora mi amiguita Mita la mano Y vea que es lo que hizo ¿Qué? Puso un huevo El aplauso para ella Ay Aquí está la ¿Usted es la mamá? La abuela La amiga Todo Ah, bueno Me habla con la mamá De ellos Vamos a montar una broma De poner pollo Ahora mi amiga Capuy Ponga el huevito ahí Póngala allá Y contamos Todo hasta tres Bien fuerte ¿Ok? Uno Dos Tres Y decimos Que este huevito Desaparezca Que este huevito Desaparezca A la una A las dos Y a las tres Pa, 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 pa Aplauso para la magia Aplauso para la magia ¿Vale? Mita la coseita Ahora se sientan Los dos nenos ahí Porque tengo más magia Ay Con esta me gané el huevito Que hay puro de oro En el año de 1900 Ya ni me acuerdo Vean ustedes Por aquí hay algo Niños Una tapa Una tapa Y un pelón Vacío ¿Verdad? No hay nada Ok Lo tapamos por acá Y ustedes le echan Los polvitos mágicos Todos echando Los polvitos mágicos A ver Tú también Sopla Tú Sopla ¿Cómo la vela? Bueno Y ya tenés pena ¿Tú? ¿Abuela? ¿La ceroña? ¿El señor? Y decimos todo ¡Magia! ¡Magia! Contamos hasta tres ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Decimos calabín, calabín Calabín A la que la magia Le puso fin ¿Qué? Amarillo Azul Y rojo Venezuela ¡El aplauso! ¡Vale! ¡Qué bella! Nuestra Venezuela Mira ¡Qué belleza es esto! Pero Cuando me llamó La ceroña A ver Él dice Me dijo ¡Bati, bati! Traele a los niños Lo que hiciste la otra vez Y lo traje ¡Ja, ja! Pero necesito apoyo Apoyo ¿No ustedes no? Apoyo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, apoyo! ¡Hola, apoyo! ¿Cómo está? Mira Dice que está bien ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están las niñas? ¡Qué bueno! ¿Cómo están los papás? ¿Cómo están las abuelas? ¡Qué chévere! ¿Cómo están las mamás? ¿Tú eres loco, pollo? Esas abuelas tienen su pozo ahí ¡Qué usador! Pero tengo algo aquí, niño ¡Ja, ja! ¿Para qué? Para hacer los malabares Voy a necesitar A mi amiguita Ven acá Que venga por acá Porque ella Me ayudó Cuando yo llegué Y Me va a ayudar a hacer malabares Saque las pelotas allí Por favor Una por una Y vamos a decirlo en inglés ¿De qué color es? ¿En inglés? Orang Orang ¿Este de qué color es? Green Green Alright Yellow ¿Qué yellow? No En Americano inglés Se dice Amarillo Toma Ahora sí Tenemos Una Dos Y Ay, el teléfono Para poner la música Ay, no, ya está Ahí está Para poner la música Ya va Es que siempre viene conmigo El ayudante Pero como ayer fue sábado Y es domingo Ustedes saben que está Sábado Bueno Entonces aquí tenemos Uno Tenemos dos Y tenemos Tres Una, dos y Tres Los papás y las mamás También lo dicen Una, dos y Tres ¿Cuántas pelotas Tengo en mi mano derecha? Tres Vamos a hacer malabares Y van a contar Todos bien duros Hasta cinco ¿Cómo van a contar? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Si lo hago bien Me aplaudo Pero si se me caen Me pitan Ok Vamos a tener A mi ayudante allí Y vamos a poner La música Del DJ Jamón y queso Esta es la despedida Esta también Esta es otra De otra De otra Dios mío Yo no sé por qué Yo pino esta vez Hermano Esto así Y todo le va a dar Las palmas bien duras Vaya Arriba la música Contando bien duro Hasta cinco Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve El aplauso para mí Pero eso no es nada Lo hago más difícil Con mi ayudante Pero voy a necesitar ahora A los varones Tú puedes sentarte Mi amor Ya viste Él habla inglés Ok Él Y mi otro amiguito Que es su hermano ¿Son morochos? No Ah Ponte por aquí Se parecen igualitos Ok Me va a ayudar él Con esta Que parece maraca Pero no son Se llaman clava de malabario ¿Oíste? Cuando le diga Que me pasa una Me pasa una Cuando le diga Que me pase la otra Me pasa la otra Ok Vamos a ver ¿Dónde está Chucharrón? No Ay No me diga Que se quedó en la fiesta No Aquí está Voy esa vez La suya para atrás Cuando le ponga la música El DJ Vamos a hacer malabares Pero ya va Con él Espérame pasando Las clavas por favor La otra La otra Gracias La otra Ay Esto es un niño Que no La otra La otra Ay Dios mío Que revolvicio Ay Pero por Dios Mira niño Que es Por Dios Ay Pero ya va Espérase Me monto Mejor me lo paso Uno por uno Ya va Este La pongo acá Este Lo pongo acá Y este Lo pongo aquí Ahora si Y el otro El otro El otro Ay pero es que Estos niños Mira Por favor Ay no Ella va Ay Otra si Y ahora Ay aplauso para ellos Vale Pongo por ahí Pongo por ahí Porque ahora voy a hacer Los malabares así Con la música De este DJ Y todo le vale Las palmas bien duro Que se oiga Palma 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 Más de una Más de una Más de un aplauso Ay Dios mío Ahora si Tengo una sorpresa Estoy más sudado que hoy Oye montongo Miren Le voy a decir algo Cuando yo llegué Aquí Gracias a Dios Llegué seco Y así estoy Porque me voy a quitar seco Tenme aquí mi amor El seco Ay no ¿Cómo que se llama esto? No El saco Seco ¿Cómo es? Fuerte El seco Saco No Seco ¿Saben por qué se llama? Seco Porque está seco Tócalo ¿Cómo está? Seco Bien No está seco Aplausos para ellos Ay mi Dios Los niños están bien Me voy a despedir de todos ustedes Con una linda canción Que hice famosa hace años Cuando trabajé en RCTV Como les dije Que se llamaba Había una vez un circo Cuando Batibarque estuvo De gira Por toda Venezuela Por toda Venezuela Y parte del mundo Con nuestro amigo Poppy Que ya falleció Pero yo sigo aquí Falta Todavía Mi amigo Popo Que está trabajando También todavía Ya está muy viejito Tiene casi 80 años Ese era el payaso De Poppy junto conmigo Mi papá Es una historia muy larga Pero Si quieren saber más de mí Métanse en la página Batibati Piso Circo Y van a saber más Vamos a despedirnos El día de hoy Con esta bella canción Que se llama Había una vez Un circo ¿Ok? Esa no es Vamos a buscarlo por aquí Vamos a ponerle pie todo Y los papás también Había una vez Todos en la pala Parados Un circo Que alegraba Siempre el corazón Lleno de color Un mundo de ilusión Lleno de alegría Y emoción ¡Vamos a la pala! Siempre cantar Siempre viajar Pasen a ver El circo Otro país Otra ciudad Pasen a ver El circo Es maestral Sensacional Pasen a ver El circo Somos felices De conseguir A tantos niños lindos Y hacer reír Ahora yo quiero que me acompañen todos con las palmas Al ritmo de la música Palmas, 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 palmas ¡Vamos con alegría! ¡Ala, la, 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 la! Pam, 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 pam La gallina turuleta ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres, ¿de las oyes? La gallina turuleta ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleta ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve, tres. ¿Dónde está esa gallinita? Déjela, pobrecita, déjela que cuesta diez. Gracias niños por haber venido hoy, en este día tan bello, a esta gran casona que ahora abría sus puertas para la cultura como es la casona aquí en Esnazón. De parte de Batimati, muchas gracias, lo quiero desde aquí hasta el cielo y ya saben, hagan el bien siempre. Me voy muy contento de haber trabajado para un público tan lindo, poquito para lo saboroso. Y ahorita me voy volando porque humildemente tengo otro tigre. ¡Los queremos! ¡Chao niños! ¡Chao papá, chao mamá! ¡Dios la bendiga! ¡Gracias niños!